Hola gente, muy bienvenidos a mi canal de YouTube, y hoy comenzamos con la anteúltima columna de digitaciones, la número 3, cuyo dedo justamente es el número 3 y vamos a... voy a enumerar las digitaciones La primera es 3, 1, 2, 4, después 3, 1, 4, 2, le sigue la tercera digitación 3, 2, 1, 4 la cuarta digitación 3, 2, 4, 1, la cuarta digitación 3, 4, 2, 1 y la última digitación que sería la sexta de la tercera columna 3, 4, 1, 2 las vuelvo a repetir 3, 1, 2, 4 3, 1, 4, 2 3, 2, 1, 4 3, 2, 4, 1 3, 4, 2, 1 y 3, 4, 1, 2 hoy la que vamos a ver es la primera digitación que es 1, 3, 1, 2, 4 sería más o menos así ah no ufff y se dolió el mío y y y y y y y y y ahí bueno lo que estoy haciendo es hacer la digitación 3, 1, 2, 4 y 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 conocidos como Cameron y Pull-Off. Ahí lo que hice es hacer esta digitación metiéndole ligados. Bueno, espero que lo practiquen y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!